Vamos a resolver estos dos problemas de alguna manera medianamente elegante, ¿sí? A ver, dice foco en 3, 0. 3, 0 es acá, esto sería el foco, y directriz x igual a menos 3. Esta es la recta, x igual a menos 3. Esta es la directriz. Bueno, si yo pienso que la distancia focal es desde este punto medio entre el foco y la directriz, esto es el vértice, el punto medio, al foco, o sea, c vale 3 positivo, podría plantear directamente que, yo sé que la parábola va a ser así, es más, la voy a dibujar, y sé que cuando tiene esta forma, con eje paralelo al eje x, la ecuación de la parábola es y cuadrado igual a 4c por x, ¿sí? Y ese c vale 3, o sea que me queda, y cuadrado es igual a 12 por x, ¿sí? Esa es la ecuación, pasa por el vértice, tiene esta distancia focal, se acabó la historia, ¿sí? Ahora, y si yo lo hubiera querido plantear de otra manera, diciendo que un punto cualquiera, p, x, y, de coordenadas x, y, está a la misma distancia del foco que de la directriz, bueno, vamos a hacerlo, vamos a plantear que la distancia del punto al foco es lo mismo que la distancia del punto a la directriz, si son iguales, esto tiene que valer 1, la excentricidad vale 1. Muy bien, la distancia del punto este al foco, ¿cómo sería? y es x menos el x del foco, 3 positivo, al cuadrado, más y menos el y del foco, perdón, el y del punto menos el y del foco, que es 0 al cuadrado, todo bajo una raíz cuadrada. Esa es la distancia del punto x y al foco. Y la distancia del punto x y a la recta l igual a menos 3, perdón, igual, x igual a menos 3. A la recta l, x igual a menos 3. ¿Cuánto es esta distancia? Es mi x, o sea, esto es x, y debo sumarle 3, ¿sí? Sería x menos menos 3. Todo esto es igual a 1. Yo dije sumarle 3, pero para hacerlo más o menos ordenado, tendría que restar esta distancia, ¿sí? Que es negativa, entonces la sumo. Muy bien. Paso todo esto acá multiplicando y me queda. La raíz de x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 por x más 3. Elevo todo al cuadrado y ¿qué me queda? Me queda x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a x más 3 al cuadrado. Desarrollo estos binomios al cuadrado, x al cuadrado menos 2 por x por 3 más 9, o sea, más 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado. Cancelo 3 al cuadrado con 9, x al cuadrado con x al cuadrado. Paso esto sumando y me queda que y al cuadrado es igual a 2 por 3, 6x, más, más porque este era negativo, lo sumo en ambos miembros, más 6x. O sea, y al cuadrado igual a 12x. ¿Ven? De una manera o de otra me tiene que dar lo mismo. Esta forma la puedo aplicar siempre. Ahora vamos a hacerlo también allá, con un caso un poco más raro, pero no tiene mucho misterio. ¿Qué me dice aquel ejercicio? Que el foco está en 0 en x, 6 en y 3, 4, 5, 6. Acá está el foco. El punto 0, 6. Y la directriz coincide con el eje x. O sea, este, el eje x, hace las veces de directriz. Esa sería la directriz. ¿Dónde va a estar el vértice? Acá en el medio. El vértice tiene coordenadas 0 en x, 3 en y. La distancia focal es esta, positiva, c vale 3. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el vértice corrido del origen? ¿Cómo era la ecuación de una parábola de este tipo? Bueno, era como el eje de la parábola es el eje y, o un eje vertical, es y menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h. Donde k o h y k son las coordenadas del vértice. 0 es h, 3 es k. Me queda. Y menos 3 al cuadrado igual a 4 por 3 por x menos 0. O sea, y menos 3, 12x. Esa sería, no, está mal, perdón. Está mal, muy mal esto. Yo creo que todavía tenía en mente esto, al revés de la misma mesa. Al revés. Si el eje de la parábola es el eje vertical, quien está al cuadrado es x, y en este caso será x menos h al cuadrado igual a 4c por y menos k. H dijimos que vale 0, que es esta coordenada. x menos 0 al cuadrado igual a 4 por 3, que es la distancia focal, por y menos k, que es 3, menos 3. O sea que me queda x al cuadrado igual a 12 y menos 3. Hasta ahí está la ecuación. Si quieren poder desarrollarla, igualarla, pasar todo. Pero ya la ecuación está. Esto se llama forma canónica. Y si yo quiero aplicar esta idea, de que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. A ver, para un punto cualquiera. Este es el punto x y. Y digo, esta distancia debe ser igual a esta. Distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Esa expresión es lo mismo que esto. No cambia nada. Bueno, vamos a plantearlo, a ver cuánto nos da. Distancia del punto al foco es la raíz cuadrada de x menos el x del foco, 0, al cuadrado, más y del punto menos el y del foco, y menos 6 al cuadrado. La fórmula típica de distancia entre dos puntos. Igual a la distancia del punto a la directriz. Que como la directriz es el eje x, el eje x coincide con la directriz, ¿qué me queda? Y la distancia siempre va a ser y. Bueno, elevo esto al cuadrado, todo ambos miembros y me queda. x al cuadrado más y menos 6 al cuadrado, igual a y al cuadrado. Desapareció esta raíz, es como decir, la pasé como potencia. Desarrollo ese binomio. Cancelo y al cuadrado con y al cuadrado. Y ahora paso estos dos términos de aquel lado. x al cuadrado es igual a 12y menos 36. Y saco factor común 12. Acá está. Me queda. x al cuadrado igual a 12 por y menos 3. Exactamente la misma ecuación. Si no, me equivoqué en algo. Yo tengo que poder llegar a la misma expresión. Puede ser distinta, pero si busco la forma canónica, canónica tiene que ser la misma. No hay dos formas canónicas. ¿Sí? Bueno, hasta el próximo ejercicio.